Pese al frío, miles de personas llegaron desde temprana hora a la Plaza de la Constitución para la partida de la tradicional y monumental Rosca de Reyes. Personas de todas las edades y de distintas partes de la Ciudad de México llegaron para poder probar la rosca que año con año reparte el gobierno del Distrito Federal. Pasadas las 9 de la mañana, el jefe de gobierno del Distrito Federal cortó el primer pedazo y se encontró con el muñequito. A partir de ese momento, personal de la Secretaría de Desarrollo Social empezó a repartir las rebanadas y a dar botecitos de leche entre las personas que acudieron. Durante el festejo, alrededor de 40 niños dejaron ir un globo con una carta amarrada para los Reyes Magos. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, degustó junto con algunos funcionarios locales y un pequeño grupo de niños el pan. Alrededor de 2.000 artesanos y panaderos participaron en la elaboración de la Megarrosca de 1.440 metros de largo y 9.375 kilogramos de peso que se instaló desde la madrugada de este viernes alrededor de la plancha del Zócalo. Con información de Giovanna Royacelli, El Universal Televisión.